¿Qué tal Uriel? Buenas tardes, gracias por tu compra. Este es el celular que hiciste favor a adquirir. Me adelanté poniéndole un chip del Cell y su pila. Si sabrás estos celulares, cuando los pones la pila, tardan un poquitito en cargar, por eso lo hice. Lo que vamos a hacer es a mandarle una llamada de otro celular. Al otro celular le voy a poner altavoz. Entonces es posible que se vicie un poco el sonido de aquel celular porque está muy cerquita uno de otro. ¿Sale? Va la llamada. Ahí está, ya está entrando. Ese es mi número personal. Voy a contestar acá. Bueno. Bueno. Ese es el altavoz. Bueno. Ok. Voy a poner el altavoz ahora acá. Y le voy a quitar el altavoz. Bueno. 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 Ok. Con esto voy a terminar la llamada. Ok. Lo que sigue es que te enseño yo que el trackball esté funcionando bien. Mira. Está suavecito. No tiene ningún problema. Aquí. Donde dice gestionar conexiones. Ahí es donde debes de ver lo del wifi y eso. Y si quieres entrar a internet. Aquí donde dice navegador. Ahí te sugiero que te metas a Google. Y ya de ahí te menes a YouTube, a Face, a lo que quieras. ¿Sale? Aquí tiene los iconos. Pero. Pues eso funciona si tienes un chip de. Con saldo y eso. Pero si es medio. Wifi de tu casa. Es mejor por aquí. Por donde dice. Navegador. ¿Sale? Ahí está funcionando correctamente. ¿Sí? Lo voy a apagar. Mantengo premido. Entonces paso a enseñarte como luce el celular. Está limpio. Si lo puedes ver así atrás luz. Está limpio completamente. Y por la parte de atrás ve. Su tapa es la que está en la publicación. ¿Sí? El celular es nuevo. Así luce por dentro. ¿Ok? Esa es su pila. También es nueva. Aquí le voy a quitar la pila. El chip entra aquí como está dibujado. Y se saca. Se mete así. Y se saca metiendo la uñita aquí. Y hacia afuera. ¿Ok? Así sacas el chip. Así. Así está como donde va el chip. ¿Sale? Lo siguiente. Dentro de la caja lo que vas a encontrar. Pues obviamente es la pila que te acabo de enseñar. Es esta. Te la vuelvo a enseñar. Esta nueva. ¿Sí? Y. Vas a encontrar unos manos libres. Un cable USB. Y su cargador. ¿Sale? Y junto a esto te voy a mandar también. Su este. Funda protectora. De cinturón. ¿Sí? Así como le prometí. Ahí está la funda. Esa sería toda la prueba de funcionamiento. Te envío saludos. Hasta luego.